Esta libertad que tenemos de poder llegar, Señor, tener libre acceso a tu presencia por medio de la sangre de Jesús que fue derramada para darnos, Señor, esta libertad gloriosa a la cual nos has llamado. Muchas gracias por tanto amor, por tu fidelidad, porque permaneces fiel a tu amor, a tus promesas, Señor, aun cuando nosotros somos infieles, siempre buscas la manera de atraernos, Señor, de acercarnos nuevamente a ti. Y hoy correspondemos a tu amor, nos acercamos a ti, confiados, seguros, que no somos rechazados al llegar a tu presencia, porque sabemos que tu amor va más allá de lo que podemos entender y más allá de lo que podemos explicar. Oh, gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu que en este lugar nos ministra, nos fortalece, nos levanta. Señor, muchas gracias, porque no nos dejaste huérfanos, Señor, dejaste al Consolador tu presencia que nos guía a toda justicia, a toda verdad. Oh, gracias por tanto amor, ven y haz tu voluntad una vez más en este lugar, ven y haz tu voluntad aquí, Señor. Oh, dale gracias, dale gracias, dígale, Señor, en tus brazos de amor yo quiero estar, en tu presencia descansar, quiero estar cerca de ti. Envuelveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Envuelveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Con todo su corazón, dígale, Señor, envuélveme. Envuelveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. No queremos ser igual al adorarte, no queremos ser igual al salir de este lugar, queremos ser renovados, queremos ser transformados a tu imagen, ser diferentes para ti. Renueva nuestro interior, que arda cada día más y más, la llama nuestro corazón para amarte, para adorarte más. Quema todo lo que no es tuyo, danos un nuevo corazón. Oh, quiero ser más como tú, quiero menguar para que crezca tu imagen, oh Señor. dentro de mí envuélveme en ti 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 llévame al lugar llévame al lugar Dios al lugar secreto para estar ahí que me hagas como tú envuélveme en ti envuélveme en ti envuélveme en ti llévame al lugar oh rey llévame al lugar Dios al lugar secreto para estar ahí que me hagas como tú envuélveme en ti 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 la última vez, envuélveme Señor, envuélveme en ti, envuélveme en ti, envuélveme en ti. Todo aquel que está sediento por más de su presencia, levante su voz y dígale Señor, quiero ser arropado, quiero ser ministrado por tu presencia en este lugar, quiero aprender a amarte más, quiero adorarte en espíritu y verdad, quiero amarte más. Presente su corazón delante del Señor como un corazón sediento y necesitado por más de su presencia. Yo no sé cuál sea la condición de tu corazón o cómo te sientas en esta hora, pero el Señor siempre está buscando la manera de acercarte a su presencia. Siéntete privilegiado que estás en la casa del Padre y levanta tu voz con libertad, no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Nos acercamos al Padre y tenemos la seguridad que no somos rechazados, no por lo que nosotros hayamos hecho, porque no hemos hecho nada para merecer este privilegio. Nos acercamos confiados de que no seremos rechazados por lo que Jesús hizo en la cruz, porque el sacrificio fue perfecto para darnos esta libertad. Acerquémonos pues confiadamente delante del trono de gracia. Hallaremos misericordia para el oportuno socorro delante de nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Salvador. Dale gracias porque estás en la casa del Padre que te ama como nadie en esta hora. Dale un aplauso fuerte y honra su presencia en este lugar. El Rey de Reyes y Señor de Señores recibe nuestra alabanza. Él está y habita en medio de la alabanza de su pueblo, así que vamos todos con la seguridad de que Él nos escucha a decirle Señor. Sabemos que estás en este lugar y vamos a levantar nuestra voz porque confiamos que tu presencia es una realidad en medio de nosotros. Por fe creemos que estás en este lugar y vamos a alabarte. Con todas nuestras fuerzas vamos a declarar que tú eres la única razón. Tú eres el motivo por el cual nos congregamos. Nadie nos obliga a llegar a este lugar. Llegamos aquí Señor conscientes de que tu presencia está en este lugar. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres tú. La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. Levanta su voz y declara el único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Él está en ese lugar. Él siempre cuidará de nosotros. No nos va a dejar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Me pastorearán. Me pastorearán. Me pastorearán. Confortará mi alma. Me guiarán. Por senda de justicia. Por amor de su nombre. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. No temerán. No temerán. Me guiarán. 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 Señor. Señor. Es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harán. En lugares de delicados pastos me harán descansar. Junto a aguas de reposo. Me pastorearán. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. Por senda de justicia. Por amor de su nombre. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. No temerán a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Al viento me impundirán. Por senda de justicia. Por amor de su nombre. Me guiarán. Me guiarán. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Me guiarán. Me guiarán. No temerán a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Al viento me impundirán. Dígalo fuerte. Por senda de justicia. Por amor de su nombre. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. No temerán a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Al viento me impundirán. Una última vez. Dígalo fuerte. Por senda de justicia. Por amor de su nombre. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Me guiarán. Me guiarán. Me guiarán. No temerán a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Al viento me impundirán. Siempre cuidará de nosotros porque él está vivo. Diga el rey de gloria. El rey de gloria está vivo. Vivo está. 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 Vivo está Porque creemos que está vivo Te exaltamos Cristo vive El Rey de Gloria está vivo Está vivo, está vivo El Rey de Gloria está vivo Está vivo, está vivo El Rey de Gloria está vivo Está vivo, está vivo El Rey de Gloria está vivo Está vivo Vivo está Vivo está Vivo está Vivo está Vivo está Vivo está No vivo está Vivo está Vivo estar, vivo estar Él ha cambiado nuestro lamento en baile Exáltale porque vive Me diste un manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría Por eso te alabaré Me diste un manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría Por eso te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Oh, cuán bueno es el Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Oh, cuán bueno es el Señor Él es bueno y para siempre es un misericordia Me diste un manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría Por eso te alabaré Por eso te alabaré Me diste un manto de alegría Cambiaste mi lamento en alabanza Me diste un manto de alegría Por eso te alabaré 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 Oh, cuán bueno es el Señor Te alabaré 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 Oh, cuán bueno es el Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, oh cuán bueno es el Señor. Y este es el momento de exaltar a aquel que es bueno, al que nos dio la libertad. ¡A nuestro Rey! ¡Ale a vos! Ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, de adorar su nombre, de exaltar su nombre, de sufrir. ¡Jesucristo, eres el Rey! Ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, de adorar su nombre, de exaltar su nombre, de sufrir. ¡Jesucristo, eres el Rey! ¡Jesucristo, eres el Rey! ¡Jesucristo, eres el Rey! ¡Jesucristo, eres el Rey! Ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, de adorar su nombre, de exaltar su nombre. Jesucristo, eres el rey, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, de adorar su nombre, de exaltar su nombre. Jesucristo, eres el rey, exaltar su rey de reyes y señores, señores, eres digno de alabanza. El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar, me gozo, el que guía mis pasos, el que tiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar, me gozo, el que guía mis pasos, el que tiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo, el que guía mis pasos, 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 el que gu El Señor es mi rey, el Señor es mi rey, mi dolor, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozos, el que guía mis pasos, el que siente su brazo, el que adorbe los cielos, el Señor es mi rey, mi dolor, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar, el que guía mis pasos, el que tiende su brazo, el que adorbe los cielos. Oh mi rey, eres rey. No nos cansaremos de declarar tu majestad, tu autoridad, no nos cansaremos de declarar que eres digno, para siempre reinarás, no para siempre, rey eterno, todos los poderosos te alabaremos, te exaltaremos, todos los días declararemos, tu eres bueno, eres fiel, no cambiarás, eres digno. Oh gracias Señor, el Rey de Reyes y señores, señores, está en este lugar, usted y yo tenemos el privilegio de presentarnos delante de él, aprovecha este privilegio que tenemos de llegar por medio de la sangre de Jesús, usted y yo, si usted tal vez se siente indigno de entrar a la presencia del Señor, no entramos por obras que nosotros hayamos hecho, entramos por su gracia, así que acérquese confiadamente ante el trono de gracia, el Señor le espera con brazos abiertos, no es por obras, es por su gracia, es por su amor, no que nosotros lo hayamos amado a él, sino que él nos amó antes que nosotros le conociéramos, él nos predestinó, y él está aquí, levanta tu voz, oh, yo vengo a ofrecerte toda mi vida, vengo a ofrecerte dígaselo a él mi adoración vengo a ofrecerte toda mi vida yo vengo a ofrecerte yo vengo a ofrecerte mi adoración mi adoración santo eres tu Señor santo eres tu Señor digno de adorar santo eres santo eres tu Señor digno de adorar santo eres santo eres santo eres tu Señor digno digno de adorar santo eres santo eres tu Señor digno de adorar digno de adorar santo eres santo eres digno de adorar vengo a ofrecerte mi adoración mi adoración dígale santo eres santo eres santo eres tu Señor santo eres digno de adorar santo eres santo eres tu Señor digno de adorar santo eres santo eres tu Señor digno de adorar santo eres tu Señor digno de adorar regale su ofrenda delante del Señor dígale vengo a ofrecerte toda mi vida vengo a ofrecerte mi adoración mi adoración vengo a ofrecerte toda mi vida vengo a ofrecerte toda mi vida vengo a ofrecerte vengo a ofrecerte mi adoración Él está aquí digamos todos juntos vengo a ofrecerte vengo a ofrecerte mi adoración vengo a ofrecerte aquí estamos Señor toda mi vida vengo a ofrecerte mi adoración una última vez se lo cantamos al Señor ofrecemos vengo a ofrecerte toda mi vida vengo a ofrecerte mi Señor mi adoración crezca su corazón delante del Señor crezca su corazón como una ofrenda de amor como ofrecemos nuestro corazón despojándonos de todo lo que quiera distraernos en esta hora y entregamos nuestras palabras no de acuerdo a como te sientes sino de acuerdo a como crees y sabes que es Él sabemos que Él es Rey vamos a decirle Señor Tú eres mi Rey eres mi buen pastor eres mi libertador vengo a ofrecerte mi corazón todo lo que soy yo quiero ser un sacrificio para ti y ofrendar mi vida entera solo a ti quiero ser un sacrificio para ti y ofrendar mi vida entera solo a ti solo a ti un holocausto un holocausto digno yo quiero ser Señor quiero ser un sacrificio para ti y ofrendar mi vida entera solo a ti solo a ti quiero ser un sacrificio para ti y ofrendar mi vida entera solo a ti como un holocausto digno yo quiero ser Jesús levanto mis manos te exalto mi Señor digno de un bendito redentor grande es tu nombre y eterno es tu amor quiero adorarte y amarte precioso Jesús díganle fuerte yo quiero ser un sacrificio para ti dígaselo al Rey y ofrendar mi vida entera solo a ti yo quiero ser un sacrificio para ti y ofrendar mi vida entera solo a ti yo quiero ser un sacrificio para ti y ofrendar mi vida entera solo a ti yo quiero ser un sacrificio para ti y ofrendar mi vida entera solo a ti un holocausto digno yo quiero ser Jesús un holocausto digno yo quiero ser Jesús recibe Señor recibe nuestro ofrenda de amor no tenemos nada más que ofrecerte Señor todo te pertenece a ti eres el creador de todo lo que vemos eres el creador de todo lo que existe Señor hoy presentamos nuestra canción presentamos nuestras palabras te ofrecemos nuestro corazón y pedimos Señor de lo profundo de nuestro interior te cantamos que venga tu reino que se haga tu voluntad como en el cielo que tus planes se cumplan tus propósitos se lleven a cabo Señor mientras te adoramos Señor mientras te cantamos mientras te ofrecemos nuestra canción que venga tu reino que se haga tu voluntad en este lugar en nuestras vidas gracias por tanto amor gracias por tu fidelidad por amarnos aún Señor cuando somos infieles gracias por permanecer fiel a tu palabra a tu amor gracias por la seguridad que nos das que nadie nos ama y nos amará como tú Señor gracias muchas gracias gracias Señor